estamos despidiéndonos de margarita y de nicole y nos vamos para donde nadie bueno se cuidan que siga mejor o va a ir también usted solo si quiere y si puede y su mamá si le da permiso también nos vamos de visita para donde nadie vamos a ver qué tal está esta señorita a ver qué está haciendo gracias a don angelito de canadá buenas hola qué tal niños aquí se nos escapa ese niño trabajador no muchos lo conocen pero ese niño si es trabajador es coja seria como es su nombre para los que no lo conocen don jose manuel es hermanito de naye el hermanito mayor verdad de todos y es el hombrecito de la familia desde qué edad comenzó a trabajar de los nueve años empezó a trabajar como hombre verdad para ayudarle a su familia y me consta porque si si lo viste trabajar y trabajar duro ahorita cuántos añitos tiene 16 16 para cumplir 17 el otro mes pero comenzó a los nueve añitos y le hace bastante bien verdad a la albañilería en que más ha trabajado solamente solo en eso ya tiene experiencia y imagínense unos siete casi ocho años de experiencia para ella felicidades de verdad que es uno de los jóvenes que yo admiro por trabajador gracias sí claro familia de trabajadores ajá verdad que sí ya lo hizo trabajar usted ya lo hizo trabajar usted verdad verdad señorita y eso no invitaron vaya pero que hay aquí hay señales está bien hola vine a buena hora a buena hora huele rico pero no venimos dónde estará ese olor decíamos desde la casa por ahí cuando salimos de la casa de mirnita dónde será ese olor vamos a buscar vamos a buscar de verdad cosa seria qué tal cómo le va está bien y eso pues me llaron me mandaron a hacer esto pero tengo tres días de incapacidad la mañana vamos a trabajar otra vez me inyectaron pues me hallado el ácido hídrico disparado y me hallaron también azúcar qué por eso es que dicen que la doctora dice que no entendía por qué así entonces a mí me hallaron no mucho no mucho pero sí dice que quizás por eso la edición a desarrollar también como dicen que es hereditario sí ay me recuerda a la palabra que le dije a ella de editario heredación 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 usted sí le decía sí sí le digo a ella todo sí ella bien nerviosa también ¿cómo estaba? ¿cómo estaba? ¿cómo estaba? nerviosa que pero le temblaba pero está bueno está bueno sí estaba bueno pues sí porque ella podía hablar yo no mucho sí así dice tenía abajito el timbre de la voz ahí sí sí gracias a dios si no no estuviera aquí yo cuando estoy así no puedo porque como de hecho cuando empecé el vídeo este tenía el timbre bajito por eso ya no le seguí porque si yo seguía yo sé que no hay ya gracias a dios andamos de nuevo eso es lo importante ¿qué está diciendo? ¿qué está diciendo Zenia? Zenia ¿qué pasó muchachita? ¿cómo está usted? bien linda anda ¿cómo acaba de amanecer? ¿verdad que sí? acaba de amanecer ¿verdad? sí 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 ya no hay ya no hay sí que se nos ha hecho Nayel ¿cómo están llamando? Nayeli y la Nayel que sí se fue para allá anda hablando bien la verdad ¿qué es eso? jajaja vamos a ver lo que huele rico buenas con permiso ya está ya está ya casi casi revienta la piñata ya van a caer los dulces queremos dulces que bueno por el cumple la venido a ver de verdad aquí está nadie que no dice que estoy imagínese que su padrino la banda buscar y usted no que no había hecho de la vecina para acá porque tengo mal enfocada de la vecina nada y cómo va con las lecciones bien para su padre me dijo hay que preguntarle a nadie por colección vaya me dijo que tanto avanzada si la bolsita le manda regalar al padrino por ahí pases mejor cambiemos el quizás nicol que se pasa por ahí nadie porque ahí está mejor la luz abra la bolsita abra la bolsita qué es gracias cuadrino qué es qué es que le ayude la mami a abrirlo si quieren ahí le van a ayudar empuja váganlo va estuve 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 ahí va ajá sáquenlo séñenlo sacalo sacaron los nervios aquí está tarantara no no de verdad no les abren las aplicaciones ajá como la michel un google y le va ajá y ese le quedó trabajo no oye este es un samsung con cuatro de memoria y con sesenta y cuatro se quiere bajarlo muchas gracias cuadrino que le dijo es de lo mejor es de los mejores teléfonitos que traes es sesenta y cuatro no es de treinta y dos sino que es de sesenta y cuatro y no es de dos la memoria sino que es de cuatro y y y y y de verdad dios 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 que watch los corazones y dicen yo es el que toca los corazones y dicen a ellos quiero ser el padrino muchas gracias que yo no los bendíme en los cuartos de acuerdo que los quieren mucho no, no está nerviosa está nerviosa, bueno, como está nerviosa aquí hay Nicole que le ayude a decirle algo al padrino de de Nayeli por palabras de Nayeli le voy a decir muchas gracias, que Nayeli va a poder tomar varias fotos ahora, chatear con él para mandarle mensajes agradeciéndole también que le guste el teléfono, que está muy agradecida pero más que todo me dijo era para que aprendiera a leer bien y para que hiciera tareas, allí se buscan videos como aprender a leer y allí le salen los videos para que vaya aprendiendo ajá, principalmente es una herramienta muy importante para el estudio y así también para que también le ayude la mamá que también aprende así que también en palabras de la niñecita, también que muchas gracias sí, él me dijo que si no estaba muy pequeña verdad, para tener un teléfono así pero yo le digo que esperamos que lo cuide esperamos que lo cuide porque trae protector frontal protector de atrás trae todo no, está bien, no, no, no no, está bien tiene razón, no, está bien así es que vamos a despedir este video dando las gracias a don Angelito de Canadá por haber apadrinado a Nayeli saludos para todos bendiciones hasta pronto bye